Me puse a mirar las estrellas Anoche cuando salí a mi terraza Y me maravilló ver tanto brillo En puntos pequeños que son grandes masas Y pensé de inmediato en algo ¿Quién necesita ahí encima tanta belleza? ¿Por qué ese techo luminoso e inmenso Que está solo de noche sobre mi cabeza? Espacio infinito, cielo Bóveda de luces, cielo Linterna de luces, cielo Planetario infinito, cielo Y quise contarlas una por una Y a mitad del camino me faltaban cifras Y mis ojos rojizos de la fijeza Hacían que se fueran de mi cabeza Y me quedé admirándolas todas Una por una y me miró una sola Escuché tiernamente lo que me decía Sigue la vía láctea Esa es la vía Espacio infinito, cielo Bóveda de luces, cielo Linterna de luces, cielo Planetario infinito, cielo Espacio infinito, cielo Bóveda de luces, 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 cielo Amén.